La única forma de romper el círculo de abuso de un psicópata o narcisista es el contacto cero o en los casos en los cuales es imposible contacto mínimo. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros tardamos en ver el abuso y cuando lo logramos intentamos todo tipo de estrategias antes de romper con ellos pensando que tal vez conseguiremos lo que es estadísticamente imposible, una relación con pautas medianamente normales. Estos son los errores más comunes que se cometen cuando se trata de salvar este tipo de relación y que tenemos que tratar de evitar a toda costa. En primer lugar, perdonar y esculpar al maltratador. Muchos de nosotros fuimos educados para perdonar, lo cual es realmente maravilloso y loable con personas que realmente se apenan por lo que han hecho y necesitan comenzar de nuevo. Sin embargo, el perdonar es uno de los tipos de respuesta que más les encantan a los abusadores ya que con ellas se les concede la libertad de seguir maltratando. Ellos no entienden el perdón como un concepto espiritual elevado. Lo ven como debilidad y estupidez de nuestra parte. El psicópata o narcisista jamás aprovechará la oportunidad que se le brinda con el perdón de su pareja o colega para hacer las paces y se vale de su buena voluntad o de su ingenuidad para ser perdonado innumerables veces. Recuerda que sólo tenemos dos mejillas y el maltratador infinidad de puños. En segundo lugar, ignorar al psicópata. La idea en este caso, seguir conviviendo con él o con ella, pero evitar una relación verbal, gestual o emocional frente a cualquiera de sus conductas. Esta estrategia puede ser efectiva sólo si nos vemos obligados a tener algo de contacto con ellos luego de la ruptura, cuando hay hijos o trabajo de por medio. No así cuando todavía estamos involucrados con ellos. Ignorar a un narcisista puede causarle irritación y agresividad cuando comprueba que no reaccionas a sus provocaciones. A mí no me ignores, te estoy hablando, no me des la razón como un loco. Recordemos que los abusadores necesitan que se les siga el juego y se ponen muy nerviosos cuando no se los seguimos. Si estás todavía con él o con ella, no podrás controlarlo. En tercer lugar, negar la existencia del maltrato o restarle importancia. Muchos te habrán dicho que para lograr que mejore su conducta tendrías que brindarle refuerzos positivos cuando él o ella sea bueno contigo y por el contrario ignorarlo cuando te desvalorice, manipule o mienta. Este método es genial cuando entrenas a tu perro o vejero para que no ladre a las visitas, pero es inútil y hasta peligroso cuando lidiamos con hombres y mujeres con desórdenes de personalidad. La negación del abuso psicológico o verbal entusiasma a cualquier maltratador, así como a todo tercero dispuesto a lavarse las manos. Si no hay maltrato, por lo tanto, no hay maltratador y asimismo no hay responsable alguno. Vía libre. Demorar la aceptación de la realidad abusiva es más cómodo para el maltratador y tú pierdes siempre con ella. En cuarto lugar, intentar ayudar o cambiar al narcisista o psicópata. Cualquier intento o esfuerzo por mejorar la situación emocional o psicológica de un abusador siempre acaba resultando en el más rotundo fracaso, porque a este no le interesa cambiar. No importa cuán dulce seas, cuántas conversaciones tengas, cuántas cosas dejes de lado por él o por ella, cuántos cursos de manejo de emociones o terapias de pareja hagas, no puede ni quiere cambiar. Por otro lado, esperar a que un sociópata reconozca sus errores, así como esforzarse para conseguirlo, resulta una tarea inútil. Primero, porque todo maltratador se considera demasiado perfecto como para cometer errores. Segundo, porque lo que el abusado considera grave maltrato, para el abusador directamente son culpas de la víctima. Cuanto más tiempo pases a su lado, más difícil te será apartarte y lamentarás no haber utilizado todo este tiempo y esfuerzo en tu crecimiento como persona. En quinto lugar, responder agresivamente. Si bien es entendible que puedas perder la paciencia cuando te dice que no sabe dónde quedó el dinero de tus ahorros o lo pilla siéndote infiel y te lo niega a la cara, trata de no gritar o insultarlo. El abusador quiere que te dejes llevar por sus provocaciones para poder decir que la persona enferma y maltratadora eres tú. El mayor sentido positivo de reaccionar con una agresión, si es que existe alguno, es la simple descarga emocional. Pero ni siquiera ello resulta demasiado ventajoso, ya que el alivio inicial de las tensiones siempre vuelve a recargarse tras la venganza del psicópata o narcisista que siempre es implacable. Si lograste sacarle la máscara y decírselo a la cara, o los pusiste frente a los demás, sabrás de lo que hablamos cuando nos referimos a la ira narcisista. Allí no quedan dudas que su seducción y don de encanto no existieron nunca. Te parecerá que estás pasando una temporada en el infierno. Tenemos que admitir que ser testigos de su furia tiene un costado positivo. Si tenías disonancias cognitivas, si no sabías si creer al engañador o al seductor, luego de estos episodios ya no te quedarán dudas. Aquellos que al no hacerle frente no conocieron esa faceta sufrirán pensamientos y emociones encontradas por mucho más tiempo. Sin embargo, se habrán librado de una campaña de difamación más intensa que en el común de los casos e incluso de una escalada creciente de violencia verbal y de amenazas. En sexto lugar, establecer alianzas dudosas. A menudo existe la natural tentación de buscar apoyo en otras personas para así poder ejercer más presión sobre el sociópata para que te respete, aunque no más sea por miedo a la reprobación del entorno. Pero ten cuidado, porque si las alianzas se dan con personas que él o ella pueden manipular, hay altas probabilidades de que se vuelvan en tu contra. Recuerda que ellos son maestros del engaño e inventarán cualquier cosa para torcer tus argumentos o incluso usarán mentiras preventivas para que cuando te decidas hablar sobre el abuso que padeces no te crean. No estamos diciendo que calles el maltrato por miedo a que otros no te crean. Todos aquellos que desafían el status quo sufren una primera etapa de descreimiento, hostigamiento y de burla. Si te has dado cuenta de lo que te sucede, no debes guardar silencio. Debes hablar para romper con el ciclo del abuso. Tienes que considerar que es muy positivo que cuentes tu verdad, ya que los que hoy no te creen lo harán mañana. Es un hecho que el psicópata o el narcisista seguirá haciendo lo mismo con otros, generalmente con quienes fueron sus marionetas en su juego contra ti. Ese día recordarán lo que has dicho y aunque no te enteres validarán tus dichos. Lo que te recomendamos es que seas cauto y busques ayuda real en aquellas personas que claramente te conozcan desde siempre y que además presenten una mínima posición de poder sobre el maltratador, para hallar un apoyo defensivo realmente útil y que en paralelo te ayuden a dar los primeros pasos al abandonar a tu pareja. En séptimo lugar, perder las esperanzas y no ver una salida. Cuando las víctimas de abuso no logran ver con claridad, no por incompetencia, sino porque el maltratador las convenció de que ellas son el problema a través de técnicas de gaslighting, muchas víctimas recurren al uso de sustancias o medicamentos para sobrellevar los síntomas que provocan estas relaciones. Insomnio, desfases hormonales, ataques de pánico, úlceras... Otras víctimas recurren a una ingesta desorganizada de alimentos, ya sea por exceso o por carencia. Otras a cualquier tipo de actividad compulsiva, juego, cirugías plásticas y otras simplemente se dejan morir en vida. La depresión crónica. Ciertamente, el maltrato psíquico debilita la voluntad de seguir viviendo normalmente y ante la imposibilidad de encontrar una salida para un sufrimiento del que se ignora cómo escapar, hasta la más férrea de las voluntades puede verse llevada a la desesperanza. Las víctimas suelen desconocer que todo proceso de maltrato psíquico deteriora el uso óptimo o adecuado de las capacidades intelectuales, tanto la inteligencia como la memoria, y también de las capacidades afectivas, el amor propio, la voluntad, la alegría. El abuso psicológico obliga a no pensar con claridad, a olvidar aquello por lo que se lucha, a cometer gravísimos errores que en otro momento o en otras circunstancias la persona abusada jamás cometería porque sabría claramente que su conducta se trata de un error, una locura y sobre todo una terrible injusticia para consigo misma. Hemos de ayudar a identificar el abuso, la violencia psicológica, la erosión identitaria y la disonancia cognitiva para que las parejas, familiares o colegas del narcisista o psicópata dejen de ser víctimas y se conviertan en personas libres, sanas y felices. Una de las mayores satisfacciones para un maltratador consiste precisamente en lograr la destrucción total de su víctima sin que él parezca el verdadero responsable. Es más, goza diciéndole hasta el último momento que la ama mientras la hace añicos por detrás. Quienes hemos logrado entender sus estrategias siniestras no les vamos a dar el gusto, no les vamos a permitir más manipulaciones, desvalorizaciones, calumnias y engaños. Vamos a crear conciencia sobre el tema, vamos a hacer prevención. Un día estos vampiros emocionales se encontrarán con una sociedad madura que no les consienta sus caprichos ególatras y su violencia emocional. Se encontrarán con hombres y mujeres que a los primeros síntomas de abuso o manipulación les darán vuelta la cara. Con empresas que tendrán recursos técnicos y legales para identificarlos y despedirlos. Con organismos que orienten a las víctimas para que se vayan de la esfera de influencia abusiva. Ese día descubrirán que no tienen más presas que atacar, ni emociones que robar y se van a aburrir mortalmente con su vacío interior. Tal vez entonces se vean obligados a juzgar según las reglas. Esas reglas de las que creían estar exentos por su demente sentido de la grandiosidad que una sociedad sana ha consensuado para todos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.